Y hasta aquí conmigo, le agradezco mucho a Alfonsina Ávila venir a compartirnos la información que publicó hoy en Zona Franca. Esta nota que fue nuestra principal el día de hoy, Alfonsina, pues qué desorden en una institución que llegó a ser ejemplo entre las paramunicipales del país, Zapal, Sistema de Agua Potable de León, por eficiente, por bien administrada. Hoy vemos que la crisis es severa, la falta de controles internos. Sí, así es. Como bien sabes, dimos a conocer que según un informe, bueno, una denuncia que se presentó en la Contraloría desde febrero, la directora de Atención Ciudadana hizo una serie de descuentos a familiares, amigos, a su novio, que es... ¿A consejero? Ex-consejero suplente de Oscar García, consejero Garza, consejero en el periodo de 2013-2016, y bueno, al día de hoy publicamos nosotros que esta serie de descuentos fueron extensivas también al expropio consejero secretario, que es Oscar Garza, dueño de esta empresa tan importante de la ciudad, que es de Pisos y Azules, Józgalo, y a lo largo de... No tendría ninguna necesidad de pedir estas condonaciones, es una empresa exitosa que, digo, deben pagar sus impuestos, pagar sus consumos, no vemos por qué deba pasar eso, ¿no? Efectivamente, y es a partir del 2013, cuando él ingresa al Consejo de Zapal como secretario, que esta directora le empieza a hacer una serie de descuentos en una empresa comercial, bueno, en un local comercial que está sobre Boulevard Campestre, y una bodega que está en la Colonia del Cuecillo. Estos descuentos fueron casi alrededor de... A lo largo de los años suman prácticamente 134 mil pesos por conceptos de fuga, que no se conoce bien a qué refiere ese concepto, pero sí se destaca que esta consejera tomó unas atribuciones... No, la directora, es directora. Bueno, esta directora tomó atribuciones que no le correspondían, porque incluso el propio reglamento de Zapal indica que debe de... tiene una serie de condiciones antes de aplicar esos descuentos. Claro, me imagino que es algo colegiado, que hay órganos que deben enterarse. Bueno, parte de esto ocurre cuando el propio Oscar Garza es consejero y es secretario del Consejo, pero otra parte de los descuentos ocurre ya en la administración de Pedro González, cuando Oscar Garza ya no es consejero, le siguen haciendo este tipo de favores. Así es, estos descuentos que se dieron ya a la salida de este empresario, fueron en el periodo de 2017, y pues habría que recordar que Pedro y Oscar estuvieron juntos en el Consejo anterior, ¿no? Claro, coincidieron en tiempos. Bueno, y ahí están, están las pantallas, las copias de las pantallas donde la funcionaria que aquí vemos es la que se encuentra en medio de las otras dos empleadas de Zapal. Ella es la jefa de atención a clientes en Zapal, Esperanza Morales. Ah, Esperanza Morales. Y bueno, cabe destacar que ante esta serie de notas respecto a la investigación que ya sigue a la Contraloría, se le ha pedido una postura a Zapal y fue a partir de la primera nota que ellos emitieron un comunicado muy breve, prácticamente de un párrafo, en donde indican que quien se va a hacer cargo es la Contraloría. ¿Del municipio? Del municipio, pero sí buscaremos la entrevista de la nueva directora, Angélica Casillas. Pues es a lo que se enfrenta, es lo que encuentra Angélica Casillas, no por nada se dio su llegada de mucha urgencia, determinada en esferas políticas de alto nivel, ni siquiera el Consejo de Zapal, ni tampoco la Presidencia Municipal de León. Quizás la Presidencia participó en la mesa, pero se tomó al más alto nivel porque se veía un riesgo electoral en el mal servicio que Zapal estaba dando en ese momento con el abasto de agua. Y ahora entendemos que hay más cosas pasando en Zapal que Angélica Casillas tiene que poner en orden. Y justamente ese tema fue abordado por... Le preguntamos su opinión a varios regidores, entre ellos la regidora del PRI, Sandra Carmona, y el propio regidor del PAN, Salvador Sánchez Romero, y los dos coinciden que la labor de Angélica Casillas es auditar y fiscalizar estas gerencias, que así se les llama a estas direcciones, para determinar si existe alguna irregularidad o se debe de cambiar a algunos funcionarios en esta paramunicipal, que es muy importante. Pero fíjate, yo creo que Angélica llega enfrentada a eficientar Zapal, a ver el tema del zapotillo que se está yendo de las manos por muchas cuestiones y políticas, incluso hoy en Jalisco, la primera fuerza política, que es muy ciudadana, y la segunda, que es Morena, ambas se oponen al que el zapotillo comparta agua con Guanajuato. Y si encima les sobrecargan que tenga que andar de enana de gerentes que son profesionales y le van a estar haciendo su chamba, pues a qué horas, ¿no? Yo creo que ahí... O revisar la actuación de los propios consejeros, ¿no? Es como creer que es una superfuncionaria, ¿de qué poderes la van a dotar? ¿De qué capacidades? Sí, justo ayer ella comentaba a grandes rasgos que si este tema del zapotillo es algo que todavía está suspendido, dado que con el cambio de gobierno no se sabe qué decisión se tomaría en este momento, ¿no? Sí, lo electoral... Está en... Porque aparte se cambió el gobierno federal, está cambiando los gobiernos estatales de Jalisco y Guanajuato, creo que sí entramos en un impas. Y dado, ella comentaba un poco que dado que Fonadim va a ser la institución que podría atraer este caso, pues sí se tienen que revisar los títulos, tienen que ver todo el tema jurídico y que es algo que se tiene que decidir, supongo que ya en el nuevo gobierno de López Obrador. Bueno, y para eso le cuelga, porque es hasta diciembre que toma posición. Alfonsina, muchas gracias. ¿Algo más en el municipio? ¿Algo más? ¿Todo tranquilo? Héctor López ya muy contento. ¿Regresa pronto al ayuntamiento? Pues sí, él anunció que va a regresar a partir del 16 de julio. Y que va a hacer cambios. Y que va a hacer cambios. Habría que estar al pendiente de qué cambios haría, dado que iba a tener un ayuntamiento muy plural, ¿no? Sí, un grupo de gente ya festinando, que Héctor ganó con muchos votos, que sacó más que la primera vez que fue alcalde, que no hay tal voto de castigo, que hay un premio. Bueno, yo todavía veo muy complicado. Lo compromete aún más haber recibido este respaldo y la administración no acaba de arrancar. Estamos viendo, por ejemplo, esto que pasa en City Park, donde hay un ordenamiento para detener las obras y hasta el lunes pasado esto no ocurrió todavía, ¿no? Sí, hay una serie de acciones que tendrá que tomar él en sus manos y que durante su gestión no atendió puntualmente, que fue el tema de la seguridad. Fue hasta la llegada de Luis Ernesto, que se empieza a ver un tema, bueno, el tema que él toma, haciendo recorridos, inspeccionando de manera propia. Y vamos a ver si López Santillana sigue con la estrategia que implementó Luis Ernesto Ayala, que sí refrescó un poco la imagen de la administración. Le deja la vara alta el interino a Héctor López Santillana, Luis Ernesto Ayala. Acaba de empatar Colombia, me están avisando 1-1 en las minutos finales y se van a tiempos extras. Colombia-Inglaterra sigue vivo el equipo colombiano en la Copa del Mundo. Alfonsina, gracias. Muchísimas gracias, Arnaldo. Vamos a apurarnos para ir a ver.